Tal y como veis han quitado el vídeo, han quitado el archivo, por eso no puedo enseñaros esto a lo que se refería Oyer Fano, donde va de una cuenta de Twitter en la que comentaba, y esto con VAR, que porquería de liga. En este vídeo se podía ver perfectamente el codazo de Dembélé al jugador de la Real Sociedad, unas imágenes que lógicamente se han tenido que repetir y multiplicar en Twitter, porque ya sabéis quién, encargado de las repeticiones de este tipo de jugadas, estaba al mando y no las repitió el número de veces suficiente como para que la gente pudiera tener una clara visión de que efectivamente había sido en toda regla una tarjeta roja. No entenderemos todavía los madristas por qué no lo fue, pero son las cosas del fútbol que pensábamos que con el VAR se iban a solucionar y sin embargo lo que ha ocurrido es que está empeorando, porque al final no se consulta el VAR cuando hay decisiones de este tipo y evidentemente esto, junto con otras acciones que hayamos ido viendo poco a poco, pues nos van dando una idea de lo que va a ser efectivamente la temporada que viene. Va a ser una temporada que viene llena de situaciones de este tipo, lógicamente jugadas que se podrían evitar, obviamente, con simplemente echar un ojo al VAR, pero como no se quiere echar un ojo al VAR, pues así nos va. Así que ya cada uno que saque sus conclusiones, yo creo que el Madrid va a tener que volver a fiarse de sus jugadores y punto, porque si dependemos de que el VAR, de que la competición sea 100% limpia, teniendo al mando a Roures, que ahora es no directivo, pero sí, como diría yo, accionista tampoco, sino avalista del FC Barcelona, no sé yo hasta qué punto la competición puede decirse limpia, pero amigos, esto es lo que hay.